Es que a mi me gusta cuando mueves así, esa mini falda te hace ver sexy Yo quiero llevarte y comerte completa, mami esa es la meta Es que a mi me gusta cuando mueves así, esa mini falda te hace ver sexy Yo quiero llevarte y comerte completa, mami esa es la meta Esa es la meta y apuesta tu night, sacarte de la disco y comerte de mi mind Llevarte a la cama, azotarte con el back y volverte loquita, hacerte mi disparate Pregunte mamá que yo se que no te espanta, lo veo tu caminar cuando la nalga levanta Eres una friki nena y eso a mi me encanta, te mueves brutal cuando el tiboti te canta Pregunte mamá que yo se que no te espanta, lo veo tu caminar cuando la nalga levanta Eres una friki nena y eso a mi me encanta, te mueves brutal cuando el tiboti te canta Mami te ves, tu eres mi sexy girl, me pones loco cuando empiezas a mover Y mal me envuelvo con esa mini falda, y cuando yo me pego tu te me pones la espalda Yo me era loco, ya tu te sueltas, y con mi plan no te veo descontenta Tu cuerpo es algo mami que me tienta, vente con el tibu a hacer que no te arrepientas Es que a mi me gusta cuando mueves así, esa mini falda te hace ver sexy Yo quiero llevarte y comerte completa, mami esa es la meta Es que a mi me gusta cuando mueves así, esa mini falda te hace ver sexy Yo quiero llevarte y comerte completa, mami esa es la meta Se te nota desde lejos tu apetito sexual, la loca esa chica solo quiere preguntar mi nombre Ya me di cuenta que anda buscando un nombre, my name is clásico el que te responde Yo quiero nada serio, solamente un entierro Yo sé que estás ready pa' mi, yo estoy ready pa' ti, mami mueves así Yo quiero nada serio, solamente un entierro Yo sé que estás ready pa' mi, yo estoy ready pa' ti, mami mueves así Sin esa dicha al perreo, intenso ya la cantería Todo el mundo te conoce como el profe de sexología Será porque todo tu cuerpo es pura cirugía Pero no me importa más, tú estás como yo lo quería Bien dura, bien sata, a lo masivo Sin miedo a lo que digan, al estilo agresivo Judea que te toque, me informamos un lío Vente para acá, pa' juntar lo tuyo con lo mío Vente mamá, que yo sé que no te espanta No vengo a caminar cuando la larga levanta Eres una freaky nena y eso a mi me encanta Te mueves brutal cuando el tiboti te canta Es que a mi me gusta cuando mueves así Esa mini falda te hace sexy Yo quiero llevarte y comerte completa Mami, esa es la meta Es que a mi me gusta cuando mueves así Esa mini falda te hace sexy Yo quiero llevarte y comerte completa Mami, esa es la meta Libby, Libby DJ Yo no hago y tú Clásico Dibujar Lo mejor es el cuadrado No me juro pa' Oye Brega Music De Mixtape Comiso Mami, esa es la meta 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 Mami, esa es la meta